A continuación vamos a ver cómo realizar un mueble esquinero de tipo diamante, pero usando una escuadra falsa para pasar el ángulo de la pared a una plantilla. Y ya sobre la plantilla construimos nuestro mueble esquinero de tipo diamante. Mi nombre es Jonás Jiménez y aquí en el Cocinator diseñamos distintos tipos de muebles para cocinas integrales. Entonces, adelante con el video. Como primer punto vamos a observar el ángulo de la pared. Ponemos una escuadra y vemos que es una pared abierta con un ángulo mayor a 90 grados. Y aquí se puede ver que entre la escuadra y la pared hay un espacio. A ver, vamos a ver, pásame dos tiras de madera para adaptarlas perfectamente a la pared. Ponemos una tira en una pared y otra tira pegada a la otra pared. Para que no se mueva el ángulo de apertura de las tiras de madera vamos a poner dos clavos. Y eso es todo. Ya tenemos el ángulo de apertura que tiene la pared. Ahora solamente para asegurarme de que no pase nada en el trayecto al taller voy a medir lo que viene siendo la hipotenusa. El espacio desde aquí hasta acá. Más vale anotarlo en una libreta y no en pedazos de madera porque siempre se pierden. Después nos vamos al taller. Cortamos una plantilla de 60 por 60 centímetros. Y sobre la plantilla colocamos nuestra escuadra falsa. Trazamos el ángulo de apertura de la pared en nuestra plantilla. Y ahora sí, únicamente nos queda cortar nuestra plantilla justo por la línea de lápiz. Aquí se puede ver el corte que hemos hecho a nuestra plantilla. Y esto hace que nuestra plantilla no se encuentre 100% cuadrada. Sin embargo, sí se ajusta perfectamente a la pared. Los muebles vecinos al esquinero diamante son cuadrados. Por lo tanto, hay que poner la escuadra pegada a la pared y revisar que haya un ángulo de 90 grados en la colindancia de la plantilla y el mueble vecino. Lo mismo hacemos del otro lado. Colocamos la escuadra y vemos que no está cuadrada. Hay que quitar, hay que cortar este pedazo de aquí para que existan líneas paralelas. Trazamos una línea, cortamos y ahora sí vemos que existen las famosísimas líneas paralelas que nos van a permitir que no haya espacios entre los muebles. Los muebles vecinos que estamos utilizando en este proyecto tienen tan solo 30 centímetros de profundidad. Lo cual es correcto ya que si tuvieran más profundidad los muebles vecinos, se reduciría el tamaño de la puerta del esquinero. Teniendo como base la plantilla, vamos a armar el esquinero. En primer lugar, ponemos la plantilla y sobre la plantilla una pieza que es el piso. Y sobre el piso ponemos los respaldos. Un estante con menos profundidad que el piso, el techo y los costados. Ahora quitamos la plantilla y te muestro cómo quedó nuestro mueble esquinero de tipo diamante. Ajustado a los descuadres de la pared. Ahora vamos a presentar nuestro mueble esquinero de tipo diamante en la esquina de la cocina. Traemos también los muebles vecinos. Y nos ha quedado un trabajo excelente. En la puerta vamos a utilizar una bisagra de 45 grados. Aquí se puede ver el tipo de cuello. Pero si en tu localidad no tienes este tipo de bisagras, tenemos otros videos en donde ponemos un poste y utilizamos una bisagra normal. Bisagra de tipo recta. El espacio que tenemos para poner la puerta es desde aquí hasta aquí. Aunque siempre yo dejo un par de milímetros de fuga en el lado izquierdo de la puerta y otros milímetros en el lado derecho. No olvides regalarnos un like y seguirnos en nuestras redes sociales. Reporto para el Cocinator, Jonás Jiménez. Hasta la vista, baby.